Muy buenos días a todos los motuleños, yucatecos y mexicanos que en este momento nos escuchan. Hoy, 19 de julio del 2020, siendo las 6 de la mañana, aquí en Palacio Municipal de la ciudad de Motul, quiero mandarles un mensaje al señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señor Presidente de todos los mexicanos, señor Presidente de la República, usted como sureño, como compatriota y como hermano de nosotros, por eso le hablo a usted, así como hablamos todos los yucatecos y todos los sureños, le hablo de frente con el corazón, pidiéndole, por favor, redireccionar la política del país en beneficio del Estado y de todas las personas que a estas horas del día están sufriendo la terrible causa de la enfermedad del COVID-19. Estamos ahorita en plena pandemia, ya los hospitales están saturados. En la ciudad de Motul tenemos un hospital del Seguro Social, el cual fue creado en 1974, por ser más exactos, la fecha de mi nacimiento, vean que cansado estoy, que gastado estoy yo. Tiene más de 45 años ese hospital que se creó y ya ha sido rebasado desde semanas pasadas. Tenemos los hospitales en la ciudad de Mérida. Yo como Presidente Municipal quiero informarle, quiero informarle de manera clara que estamos mandando el personal enfermo de COVID-19 y se nos están quedando, se nos están muriendo en las puertas de los hospitales. Ya no hay camas, ya no hay cupo, eso usted lo sabe porque se lo informan por el personal de salud. Pero es desgastante ver como a las 2 de la mañana te están hablando las familias, te están hablando las familias para decirte que en las puertas del hospital se están quedando sin oxígeno y simplemente los están atendiendo personal de seguridad. Están a veces sobre 10, 12 turnos para que los puedan atender. En días pasados se nos han muerto varios compañeros presidentes municipales. Pero no por eso yo les marco, no por eso yo les hablo, porque es nuestra obligación y para eso nos pagan. Nosotros a diario damos la cara. Hemos trasladado personalmente a pacientes con COVID-19 en nuestros propios vehículos, arriesgando nuestras propias vidas. Eso no es problema porque para eso nos eligió el pueblo como les eligieron a ustedes. Lo hacemos de corazón. Lo que le pido es redireccionar la política del país y de la economía. Estamos haciendo el Tren Maya. Sería una obra muy buena si no hubiese la pandemia. ¿Para qué queremos una inversión millonaria? ¿Para qué queremos derramar tantos miles de millones de pesos en esa obra si a la larga lo único que van a ver los turistas van a ser panteones de gente ya muerta en la península de Yucatán? Estamos haciendo el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Para qué lo queremos, señor presidente, si ya no hay aviones que vuelen? Lo que necesitamos es construir un hospital, construir varios hospitales, que sea la huella de su gobierno. Ese pinche avión presidencial, utilícelo usted, por favor, para mandar a otros países que no están sufriendo la epidemia a buscar más médicos, a buscar más enfermeros, a salvar vidas. Está bien planeada la refinería. Está bien planeada la refinería para bajar los costos de producción de la gasolina. Pero hoy en día lo que necesitamos es producción de oxígeno. Nos estamos quedando sin oxígeno. Esto está acrecentando más. Cada día acrecenta más. Le pido, de la manera más respetuosa a usted, señor presidente de la República, haga caso de este presidente municipal, que le está hablando desde la cuna, desde la casa donde nació Felipe Carrillo Puerto, a nombre de todos los botuleños, de todos los yucatecos y todos los mexicanos. Tenemos 500 diputados federales, más de 100 senadores, los cuales ganan cifras millonarias y no están haciendo nada al respecto para orientar la política de nuestro país y de nuestros estados. Señor presidente, urge fabricar hospitales. Urge fabricar un hospital en la zona enequenera de la zona de la ciudad de Motul. Me dirijo a usted con mucho respeto, porque de no hacer así nos va a llevar la chingada. Y no nos va a llevar la chingada, desgraciadamente, al rancho de usted. Nos va a llevar la chingada. Qué bueno sería que nos lleve al rancho de usted a que comamos un rico cabrito y platiquemos de sus experiencias y que nos transmita toda la experiencia y el entusiasmo que usted ha tenido a lo largo de su vida. Nos está llevando a la fregada. Urge hospitales en la ciudad de Motul. Urge hospitales y médicos en todo el país. Eso es la política del momento. Esa es la política del momento, es lo que requiere nuestro país. Nuestro país requiere salud. Necesita atención. Necesita oxígeno. Necesitamos más ambulancias. El doctor Gatell, una persona muy preparada que usted ha tenido, que le ha respaldado en su gobierno, el cual le felicito a usted por la capacidad que ha tenido para elegirlo. Pero a diario nada más vemos en las noticias cómo van incrementando las cifras, cómo nos van poniendo semáforos rojos y naranjas. Pero no hemos hablado sobre el tema esencial. Fabricar hospitales. Yo le sugiero, le aporto y le dono terreno necesario para fabricar un hospital en la ciudad de Motul. Le dono a nombre de todos los motuleños terreno necesario para fabricar una universidad, para crear nuevos doctores y nuevos enfermeros. Eso es lo que acontece. Es lo que necesita el país y nuestra ciudad. Muchas gracias, AMLO. Dios te bendiga y te cuide por tener los huevos bien puestos como lo tenemos todos los motuleños. Huevos motuleños. Muchas gracias. Buenos días. Gracias.